... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Acá por el dial de Ecomedios AM1220 y en todas las redes sociales en forma simultánea. Bueno, hoy hay un programa más de este ciclo que empezó el mes pasado y bueno, ya estamos cumpliendo nuestro segundo mes la semana que viene y con bastante repercusión en el sector. Pero sin más trámite y para no perder la riqueza de lo que van a decir los que me van a suceder, lo voy a saludar a Miguel. Miguel Sechi, ¿cómo te va? Desde acá del estudio. Hola, buenas tardes Horacio. Bueno, ya está conectado en el Zoom también el doctor Jorge Neira, a quien voy a tener el gusto de saludar ahora. Doctor, ¿cómo le va? Hola Horacio, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea es, estamos esperando la conexión. ¿Cómo les va? Está Jorge Coronel también en línea y ahora también conectado. Jorge, el programa de los Jorge, Jorge Neira, Jorge Coronel y estamos esperando un tercer Jorge que es Iapichino. Así que hoy si no se llamaba Jorge no podía venir. Bueno, Jorge Coronel, buenas tardes. ¿Cómo te va desde Salta? Hola Horacio, muchas gracias por la invitación a Miguel y a Jorge Neira y a vos también. Así que un gusto participar nuevamente. Bueno, los dejo para que dialoguen y nos enriquezcan con lo que saben. Gracias. Miguel. Bueno, buenas tardes a los Jorges. Jorge Neira, Coronel y pienso que Iapichino debe estar en camino. Estaba terminando de, a propósito de, me dirijo un segundito a Jorge Neira, que tuvo, siempre tiene la, llamémosle, la inteligencia de regalarme libros para las circunstancias que estamos viviendo, que no son, como todos sabemos, del todo agradables o motivantes. Acá lo muestro, al verde y la noble igualdad. Porque cuando hablamos de políticas públicas y le ponemos 20-30, tratamos de, cuando lo pensamos, de ser un poquito ambiciosos, en el sentido de decir, bueno, un plazo razonable para percibir, no cambios, pero por lo menos tendencias, en los temas que más preocupan a la sociedad en esta temática tan especial como puede ser la educación, la salud, la seguridad en todo sentido, el trabajo, el empleo, pero que parte de una, a mi criterio, de una cosmovisión complicada, porque si bien podemos coincidir en muchos diagnósticos respecto a los sistemas de salud o educativos, hoy por hoy se están viviendo problemas que exceden, para llamarle de alguna manera, las soluciones que se pueden encontrar, por ejemplo, tratando los temas de salud o de educación, y estamos hablando de marcos un poco más, mucho más amplios, sociales, culturales, por eso me pareció un acierto muy grande, Jorge Neida, tu, el obsequio de la noble igualdad y volver al Verdi, porque de vez en cuando es bueno volver a las bases, a mí me resulta muy gratificante volver por ahí al recuerdo del consejo de un abuelo, de un padre, de un maestro, de, o sea, el respeto por la, por el buen consejo, el buen ejemplo, y sobre todo la coherencia, en ese sentido, no, no, no quiero sobreabundar en esta introducción, pero, me da, me da la impresión de que estamos, eh, viviendo problemas muy complejos, por lo tanto, desde la problemática del análisis de los sistemas de salud que conviven en nuestro país, probablemente sea muy difícil, eh, tratar un tema de sistema de salud, eh, tanto de su gestión como de la parte prestacional, sin caer en la problemática general que estamos viviendo en todo el país. Objetivo, objetivo, entonces, del, del programa es el, el mediano y largo plazo. Objetivo del programa también es, salir de, como decimos siempre, de Puerto Madero a Nordelta y adentrarnos en el interior y no precisamente en el interior profundo, sino que aparte del interior profundo, ir a, a ciudades del interior donde, eh, se practica buen profesionalismo, buena medicina, buena cultura, buena educación, acá tenemos el ejemplo de Salta y por eso la, la, el acuerdo que llevamos adelante con Jorge Neira, con el foro, eh, en relación a, a, conectarnos con entidades de prestigio y que tienen la misma filosofía integradora federal y plural como es la Comra. En ese sentido, agradezco la presencia de su presidente, el doctor Jorge Coronel y me gustaría ver si Jorge Neira tiene algo para agregar a esto antes de entrar a la temática general. Sí, bueno, gracias Miguel. Primero, bueno, como está Jorge, un placer tenerte como siempre. Hay un tema muy interesante porque justamente este, este programa se llama Políticas Públicas 2030, 2030 es la agenda de Naciones Unidas, ¿no? Toda la agenda de Naciones Unidas está enfocada al 2030 que parece lejano pero que está muy cercano y en realidad prácticamente casi todo el trabajo que se está haciendo en todos los ámbitos internacionales de los cuales participo en unos cuantos es el tema de la equidad y a mí me parece que esto como vos decías volver a las bases justamente Albert le escribió bases para una para la constitución de la República Argentina y a mí me parece que el problema básico que tiene nuestro país es la enorme inequidad que hay en todos los accesos la inequidad al trabajo la inequidad a la salud la inequidad a la educación y a mí me parece que ese es el punto fundamental, yo participo de las reuniones de la Academia del Reino Unido que estamos haciendo un workshop son tres workshops seguidos decimos dos sobre el tema de cómo mejorar digamos el acceso a la salud y la cobertura universal en los países y una de las grandes discusiones que siempre tenemos que es lo que yo les insisto digamos es cómo se puede lograr que los países de altos ingresos vayan a los países de bajos y medianos ingresos o sea los países en desarrollo acceder a créditos desde la industria de acréditos internacionales para el desarrollo local de la facilitación del acceso a la salud a través del tratamiento de la equidad y a mí me parece que ese es el punto clave cuando nosotros tenemos inequidad cualquier situación de inequidad produce un acceso un acceso inequitativo a la salud y esto es lo que lo que pauta casi todo lo que hacemos y a mí me parece que la la direccionalidad digamos que tiene que haber digamos es eso a través de cómo se trata la inequidad nosotros tenemos en ese momento el presidente de Human Rights Council es decir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el embajador Villegas que es un argentino y a mí me parece que tenemos la oportunidad y nosotros desde el SEM que es el Sustainable Health Equity Movement que enviamos un statement una declaración a Villegas para que tuviera sobre los aportes que se pueden hacer para el tema de la inequidad digamos para evitar la inequidad en todos los ámbitos sobre todo en países en desarrollo y a mí me parece que este es el punto por eso lo que tenemos que pensar siempre es el tema de inequidad porque lo que genera todo lo que se genera es la inequidad la inequidad económica la inequidad laboral la inequidad en todos los aspectos justamente hoy se está hablando de grupos marginalizados no solamente grupos vulnerables sino además vulnerables marginalizados yo les decía que en realidad marginalizadas una persona puede ser vulnerable y no estar marginalizada yo soy un adulto mayor y por eso soy vulnerable pero no por el momento no estoy marginalizado y me parece que las aproximaciones tienen que ser diferentes y tienen que basarse en eso por eso es que me parece que las tareas de las instituciones grandes como puede ser Comra por ejemplo es pensar de qué manera se puede mejorar en todos los ámbitos la inequidad la inequidad digamos en nuestros países y quizás este sea un tema para el desarrollo de hoy no sé vos qué opinas Jorge Coronel bueno un gusto como siempre de estar nuevamente en esta mesa a pesar de la distancia y gracias a la tecnología que nos acerca así que agradezco a Miguel a Jorge ahí se integró Jorge y a Pichino bienvenido también los tres moqueteros hola estamos los tres Jorges esta vez será que Miguel es de Artañán no este y bueno realmente lo que lo que venimos conversando sobre el tema de la equidad y lo que viene comentando Jorge estamos de acuerdo nosotros lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo en cuanto a qué difícil que es a veces brindar la salud en un sistema que está por un lado tan fragmentado y por otro lado que muestra tantas inequidades no es posible muchas veces y lo comentamos en una reunión que tuvimos anteriormente sobre que la salud no puede depender del código postal porque muchas veces de acuerdo al código postal es el acceso y la facilidad que puede llegar a tener la gente y esto ya cuando uno no tiene acceso ya se genera una inequidad muy importante lo mismo ocurre con los tratamientos con los especialistas con tantas cosas que las venimos nombrando nosotros permanentemente desde la confederación médica creemos que es importante empezar a trabajar y a propósito de esto me acordaba también de un artículo a medida que los venía escuchando que escribió hace un tiempo Paco Maglio ya fallecido pero que fue una persona a la cual nosotros siempre lo llevábamos a Comra y lo teníamos realmente como una de esas personas ilustradas en la medicina en antropología y en la ética que nos aportó muchísimo y él tenía un artículo que hablaba justamente de la discriminación y por qué discriminamos ese artículo era muy interesante porque si bien se refería a otro tipo de cuestiones cuando lo traías a la salud veía que la gente se veía discriminada y muchas veces en forma la misma sociedad de forma a lo mejor inconsciente llegaba a discriminar y esto también era parte de esta inequidad que vos estás comentando justamente no todos tienen la misma posibilidad de acceso y no todos tienen el acceso en tiempo y en forma hay veces que depende de la obra social depende del sistema que te esté dando la cobertura muchas veces el acceso puede ser rápido a un tratamiento como también puede demorarse semanas incluso hasta meses para hacer la consulta y es esto lo que nosotros debemos mejorar esto que comentabas también sobre políticas públicas de 2030 que es lo que la OMS está promoviendo me hace acordar cuando años atrás se hablaba de salud para todos para el año 2000 fue también una meta que no se llegó a cumplir si bien se hicieron muchos esfuerzos para ello no se llegó a cumplir y no pudimos obtener una salud para todos y que sea equitativa entonces en este momento tener este objetivo yo creo que nos tendría que convocar a todas las instituciones a todos los sectores para que se logre definitivamente esta equidad y esta igualdad en el acceso a la salud yo pensaba no sé qué opinan Jorge Gepichino pero yo pensaba que quizás es momento de hacer una convocatoria institucional digamos de juntarnos varias instituciones y hacer una convocatoria para la discusión de este tema si bien parece que es algo que está trillado pero para la discusión de algunos aspectos básicos para la discusión porque me parece que hay temas que tienen que estar permanentemente digamos en la digamos en la discusión y que me parece que somos nosotros las instituciones que deberíamos jerarquizar esos temas por eso cuando yo hablaba el otro día del salario con vos y con Jorge Gepichino me parece que un tema digamos que tenemos que discutir es cómo se establece el salario de un profesional por qué no la paritaria sola no alcanza me parece que cómo se hace más equitativo un sistema que hoy tenemos muchas posibilidades de hoy la tecnología te permite acceder al sistema digamos muy fácilmente el tema es que la tecnología tiene que estar a disposición de todos uno de los temas que hablábamos otro día en el workshop de la de la academia de medicina del Reino Unido es el tema que hoy con un teléfono celular vos podés tener una base de datos o sea que en realidad hoy ya no se puede decir no, no tenemos datos no tenemos acceso no tenemos conocimiento me parece que el tema es ir a la comunidad ir a la comunidad a trabajar con la comunidad esto como como se usa ahora con los sistemas complejos la comunidad siempre es un sistema complejo que hay que tener presente pero me parece que este es el tema cómo acceder a la comunidad pero con un lenguaje igual y con ideas similares no sé ustedes qué opinan no sé qué opinan vos Jorge Pichino Jorge Coronel Miguel no, bueno, nada buenas tardes a todos recién me incorporo y siempre con algún problema tecnológico y este yo los estaba escuchando recién con atención yo creo que lo que vos propones Jorge Neira este es así es decir creo que hay que hacer visible el problema porque uno de los problemas que tiene el sector de la salud es que para la política es invisible pero también de alguna manera para la gente para la sociedad si bien cada uno se acuerda del problema como tiene alguna enfermedad o algo por el estilo y ahí empiezan los inconvenientes para algunas personas en general el que no está enfermo y que transita por esta vida sin gracias a Dios sin ningún inconveniente no tiene en cuenta el tema de salud por eso la política tampoco lo tiene y como en algunos momentos y con todas las carencias que el sistema tiene cuando hubo una pandemia o sea hubo algo un agresor externo importante y sin embargo el sistema respondió entonces nadie es consciente de que en este momento nosotros estamos en una crisis del sector que es bastante importante una crisis financiera una crisis económica es decir que está entrando en una etapa final es decir de esto no tienen conciencia ni la política ni ni la sociedad la sociedad toma la política toma conciencia cuando la sociedad reclama y la sociedad no reclama y las desigualdades la inequidad en salud yo creo que es una de las cosas una de las desigualdades más dolorosas ¿no? pero los conocemos los que estamos dentro del sistema no los que están afuera entonces el que tiene el que tiene en la Argentina una salita un hospital para ir aunque el turno sea dentro de tres meses lo que sea tiene algo con lo cual la Argentina acceso a la salud tiene el problema son las coberturas ¿no? el problema es cómo se financian esas coberturas y el Estado se empezó a desatender desde hace bastante tiempo con distintos gobiernos se desentendió del financiamiento de la salud en el sector público y le puso un cepo al financiamiento de la salud en el sector privado con la ley de medicina prepaga etcétera así que perdón con el permiso Jorge me permite interrumpirte porque después vamos a tener más tiempo de seguir contigo el doctor Jorge Cornel nos pidió porque tiene un compromiso profesional por favor Jorge Apichino si a vos no te molestas porque después nos podés seguir acompañando a ver sobre el concepto de lo que se ha dicho hasta ahora Jorge Cornel repito por tus obligaciones si querés complementar algo de esto y nosotros no se descorte con y con el pedido que vos nos hiciste previo al inicio del programa gracias Miguel no no hay problema mira estoy justamente mandando un mensaje diciendo que me puedo llegar a demorar así que en una de esas justifico unos minutos más y puedo continuar con ustedes así que no te hagas problema y Jorge bueno perdón entonces le pido disculpas le pido disculpas y le agradezco a Jorge Apichino también Jorge yo aprovecho un gusto un gusto de charlar acá con Jorge Coronel que hablamos por teléfono pero no nos vemos por la distancia si no y Apichino yo te perdone a todos pero la inequidad que bien plantea como disparador Jorge Neira alcanza y por lo que vos estabas diciendo ¿alcanza solamente al paciente al afiliado al socio en cuanto a la demanda contenida la demora a la falta de acceso o también puede ser que mi pregunta sea un poco disruptiva o equivocada o la inequidad hoy está alcanzando también al equipo de salud en cuanto a las condiciones generales de trabajo porque se está produciendo un problema que no es solamente salarial sino de todo tipo de condiciones de trabajo de los que veo que quieren cambiar de especialidad o irse de las cartillas tengo 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 ahí una mezcla de si la inequidad es solamente respecto al paciente en cuanto al acceso digamos tergiversado o también el médico es objeto de inequidades probablemente originado en otras en otras personas no sé yo soy cortito el origen es el mismo es el problema del financiamiento es decir al estar en una crisis económica y no tener financiamiento ninguno de los tres subsectores que habitan la Argentina y no armonizarlo es decir el médico lo que tiene es precarización más que inequidad el médico lo que está en una situación precaria de trabajo no solo precaria desde el punto de vista salarial sino como vos bien decís Miguel está en una situación precaria laboral está en una situación precaria jurídica entonces está en una situación de precarización laboral compartiendo lo que decís el otro día miraba lo que mandó Hugo Magonza del tema que lo mandó a Medeos del tema de los incrementos acumulados de diciembre del 2011 en adelante y me llamó la atención porque digamos estaba la cuota de la medicina privada que es la que menos aumenta como claramente dice aquí el salario de enfermería el costo de la salud el PMO los medicamentos de alto impacto de bajo impacto y de alto costo el dólar BCRA el dólar blue y la anestesia después venían los prestadores y los medicamentos y me parece que esto es un marcador es un marcador ¿por qué la anestesia es diferente de los prestadores? ¿por qué se ha diferenciado digamos el anestesiólogo del resto de los prestadores? también esto tiene que ver con un tema de inequidad yo tengo muchos amigos anestesiólogos que quiero mucho me parece que han hecho las cosas muy bien pero han generado inequidad sin darse cuenta porque han generado una diferencia con el resto de los prestadores y me parece gracioso porque casi es como hablar de un dólar anestesia no sé ustedes qué opinan Jorge porque me parece que así como se habla del dólar del dólar morrón que está de moda digamos en las editoriales de Clarín el dólar morrón el dólar tomate y el dólar cebolla me parece que el dólar anestesia en la medicina digamos tiene bastante impacto porque genera una diferencia una discriminación con el resto si volvimos siempre al tema de las inequidades que es que cada uno arregla la cosa como puede no sé ustedes qué opinan cortito mirá porque así le damos tiempo a Jorge que seguramente tendrá que un ratito irse en la ley de la selva es decir los que los que sobreviven son los más altos o los más astutos en esta ley de la selva la cual nosotros estábamos los anestesistas han sabido sobrevivir claro pero cómo se revierte este tema de la ley de la selva porque mirate que la ley de la selva es inequitativa porque de última digamos no es que todos tienen el mismo acceso a la comida está claro sobrevive el mejor no esto es el Darwin asume su máxima expresión pero cuando Spencer quiso aplicar la teoría de Darwin a las actividades humanas vio que no se no tenían la misma la misma consistencia digamos que las aplicadas a la naturaleza cómo revertimos esta situación porque me parece que es la cultura del sobreviviente como vos decís ¿no Jorge? porque no hay organización es decir acá ni siquiera está la organización de la selva no hay nada no hay jerarquía es todo un descalabro y bueno en ese en ese descalabro los más aptos son los que sobreviven y los anestesistas han demostrado ser aptos para esto ya desde hace más de 30 años entonces yo creo que hay que reorganizar el sistema creo que hay que hacerlo visible a la sociedad que es lo que vos decías creo que es el sector que se tiene que juntar y de vuelta mostrar lo que le está pasando creo que las disputas intrasector hay que dejarla de lado por un tiempito yo creo que este año se van a provocar este serias situaciones en el sector el sector prestador institucional e individual me refiero a los profesionales del sector salud este año va a ser crack es decir no hay forma que no lo sea es decir no hay forma con una inflación como la que hay y al precio de los medicamentos no le pone el cascabel absolutamente nadie la Argentina es libre absolutamente libre entonces se manejan las cosas del estado como si fuera un país socialista pero el precio de los medicamentos evidentemente es el país más liberal del mundo cuando se le ha querido poner precios máximos durante la pandemia y esto lo debes saber vos bastante por toda especialidad Jorge por los dos Jorge los dos son terapistas es decir los medicamentos que se usan en terapia para el COVID le pusieron un precio máximo porque pusieron un precio máximo que era el doble del que valía el día que le pusieron el precio máximo así le pongo precio máximo yo cualquiera si vamos al tomate mañana te lo pongo a 100 dólares y salgo por lo diario le pusimos precio máximo al tomate pero lo pusimos de 100 dólares entonces me parece hay mucha tomadura de pelo acá hay mucha yo creo que el sector salud debería juntarse otra vez como fue en época de crisis hace unos años y expresarle a la gente sobre todo a la sociedad y a la gente que maneja la política cuál va a ser el futuro es decir a dónde está el témpano a dónde estamos acá cuando decís el sector salud que yo comparto yo estoy de acuerdo en hacer el tema de la convocatoria cuando uno dice el sector salud tendríamos que tener un sector salud que no esté comprometido en el negocio digamos por lo menos al principio porque me parece que tenemos que pensarlo primero sin estar comprometido en el negocio porque si el que está comprometido en el negocio siempre sale para el mismo lado no sé ustedes cómo lo ven esto cómo convocarían ustedes yo creo que convocar a las instituciones intermedias que se dedican a los temas globales y no a los temas particulares a ver siguiendo más o menos lo que vienen conversando y lo que dijiste al principio Jorge Neira también yo creo que hay que empezar a trabajar sobre cómo se debería primero pagar al médico y qué tipo de sistema de salud queremos en el futuro si desde las organizaciones hacemos una propuesta el día de mañana sobre cómo debería ser un sistema de salud para que sea más equitativo sin duda que no tendría que haber estos tres subsectores que existen hoy porque en cada uno de los subsectores el mismo trabajo se paga de distinta manera entonces lo que hay que tratar de hacer es unificar estos sectores para que de alguna manera se paguen todos lados igual la retribución sea mucho más equitativa no existan estas inequidades como ha ocurrido con los anestesistas y está ocurriendo con algunas otras especialidades también que hoy son de mano de obra escasa porque realmente son pocos los especialistas que en algunos rubros están trabajando y son por supuesto se están haciendo valer de una manera para equipararse también a lo que hacen los anestesistas entonces lo que uno debería hacer como dijiste al principio es tratar de que varias organizaciones que estemos en salud que estemos por los mismos derechos empecemos a abocarnos en el trabajo de cómo queremos que se pague cómo tendrían que ser los honorarios si queremos tener una población a cargo si la población a cargo va a ser y pagar para que la población esté sana y no enferma y no pagar solamente por la enfermedad que es lo que se viene haciendo entonces hay que repensar yo creo que el sistema de salud hacia el futuro para saber de qué manera queremos retribuir a los profesionales ahora para esto se necesita que se haga visible como bien decía Jorge Iapichino recién el problema y a partir de allí que los políticos en realidad tomen una iniciativa fuerte porque para esto se necesita un cambio político realmente importante porque si no lo único que hacemos es maquillar algo de lo que ya viene deformado a través de muchísimos años así que empezando entre todos a conformar un núcleo de trabajo y de opinión para empezar a trabajar hacia el futuro yo creo que sería el primer paso y lo que deberíamos llegar a hacer las cuestiones están planteadas les pido que nos tomamos un minuto y volvemos gracias a todos continuamos con en un minuto gracias ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos el gobierno nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos en este caso el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota para más información ingresen a argentina.gov.ar barrabono reconstrucción argentina argentina presidencia no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte bueno seguimos en políticas públicas 20-30 y bueno miguel estás conectado así que retomá la posta por favor ¿me escuchás miguel? me animo a no 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 a sintetizar sino a continuar directamente con el rico debate que están planteando el grupo de los jorges y yo diría que todos los que estamos acá formamos parte de un grupo a partir de 2012 que luego la dinámica de la vida nos fue llevando por distintos baches y triunfos y idas y vueltas pero me interesó mucho me interesó mucho si a ustedes parece en estos 20 minutos que nos quedan algo algo que planteó Jorge Nera y que viene planteando hace tiempo que sería el el la una una primer un primer paso de reunión de de instituciones él me gustó el título pero no sé si cabe en este caso la constitución la consorcio de instituciones éticas pero basando la ética en el más amplio sentido y abarcando por supuesto el tema de acceso y de de todo lo que sea credibilidad y efectividad y eficacia en el sistema de salud y a esto agrego para sigo tirando ideas para avanzar un poquito también lo que dijo Jorge Apichino en cuanto a que y avaló coronel en cuanto que se puede empezar por el sector prestador y ninguno de ninguno de ustedes sobre todo desconoce lo que piensa y cómo se gestiona un sector financiador aunque aún cuando no tengan los detalles o la actualización y esté más en el frente de batalla del sector prestador en su representación en su defensa o sea acá ninguno desconoce al otro subsector entonces a ver mi propuesta para que en esta parte del debate si a ustedes parece bien es el que lo tenemos el cómo el cómo que que sería la la los pasos que vamos llevando en algún momento al estilo Merlo ahora al estilo Gago disculpenme el archivo ¿no? de de cómo podemos bajar los niveles de desmotivación y sobre todo empezar a ordenar el sector hacia hacia políticas que sean empezar a ser más palpables como bien señaló Jorge Neira de un sector como los anestesistas que lograron hace muchos años una una reivindicación y una y un reposicionamiento de su de su especialidad no estoy planteando una guerra de especialidades sino que estoy invitando a estamos invitando todos hace años al debate y al consenso de ideas diferentes pero me gustaría ver si ustedes están de acuerdo de de empezar por el sector más creíble a la sociedad esto lo digo en forma personal y no por el programa y no por ustedes más creíble a la sociedad que es el sector el sector prestador y sobre todo como bien señaló de apichino el sector prestador individual me llamó mucho la atención con esto termino esta parte que en el día de anteayer un un representante de de la odontología dijo que todos los odontólogos se retiraron de las cartillas por el costo de las prestaciones yo no creo que ni todos los odontólogos se retiren pero tampoco niego que están pasando serias dificultades este es un problema general este es un problema que va a pasar a otras especialidades entonces me parece que el sector prestador se debe transmitir a la sociedad y por supuesto que quiere escuchar del sector financiador cuál es la problemática del sector prestador individual lo dejo a criterio de ustedes si este qué como objetivo es correcto y el cómo para trabajarlo y hacerlo visible y a uno no bueno la propuesta tuya es correcta Miguel es decir a ver nosotros estamos en un país que siempre está en la coyuntura en este momento la coyuntura del sector salud es sobrevivir es difícil ordenar los muebles en el momento que hay un naufragio dentro de un barco es decir nosotros estamos en el medio de la tormenta navegando como se puede y tratando de sobrevivir ¿por qué? porque la inflación es decir en el sector que tiene una inflación propia que supera generalmente la inflación general que soportamos todos nos está llevando a una crisis en la cual las prestaciones son muy difíciles un médico un odontólogo con una consulta ya que estamos con la cuestión culinaria que introdujo Jorge Neira o mejor dicho me introdujeron desde uno de los medios hegemónicos como dicen normalmente los políticos un profesional no compra medio kilo de carne con una consulta entonces si vos estás luchando por una cuestión en la cual vos te tendrías que aumentar el valor de la consulta las condiciones en las cuales trabajás la paratología que cada día es más obsoleta y vos necesitas y lees porque estás al tanto de lo que pasa en otra parte del mundo qué tecnología están usando y nosotros como con los autos para que se entienda claro nos vamos quedando atrás es decir porque el país se va quedando atrás nosotros estamos luchando por la supervivencia entonces hay una lucha intrasector también porque el sector prestador institucional aduce que no tiene con qué aumentar esos valores para que los profesionales puedan comprar más de medio kilo de carne con las consultas por ejemplo entonces es decir el financiador el Estado no tiene dinero los presupuestos lo asignan a otras cosas el prestador del otro subsistema el subsistema privado dice que se está fundiendo el de las obras sociales como el poder adquisitivo desde hace unos años fue corriendo detrás de la inflación y lleva un desfasaje que en algunos casos va entre un 30 y un 40% de su valor adquisitivo es decir es muy difícil organizar un sistema como proponía Jorge Coronel de sentarnos todos y decir qué sistema queremos qué sistema queremos en qué contexto porque en el contexto actual en el medio de esta de esta de esta de esta de esta tormenta llamarlo como quiera es decir al orden no sé si de la hiperinflación o de lo que fuere pero una inflación insoportable mensual es decir nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de poner las cosas en orden para que el sistema pueda seguir es decir esto es lo que a mí me preocupa es decir nosotros sabemos lo que hay que hacer Jorge Coronel lo sabe Jorge Neira lo sabe la gente del foro también lo sabe es decir hemos escrito hay documentos por todos lados hay consenso en el sector de algunas cosas que hay que hacer pero el qué el qué hay que hacer como vos bien dijiste Miguel lo sabemos todos el problema es cómo pero cuándo porque en este momento este mes este mes de abril acá las cosas se cuentan por días no por año es decir nosotros la gente no llega a fin de mes y los médicos están dentro de la gente no llegan a fin de mes los medicamentos como la inflación que sube por el ascensor y los precios los precios por el ascensor y los sueldos por la escalera bueno lo mismo pasa con esto los medicamentos van en un ascensor este si ustedes empiezan a fijar los gastos que hay operativos de las instituciones que dan trabajo es eso entonces se baja la calidad se trata la desigualdad aumenta la inequidad que es lo que empezamos a hablar aumenta cada vez más los turnos para atenderse obras sociales estatales o obras sociales nacionales o lo que fuere es decir tienen dificultades para financiarlo los medicamentos hay medicamentos de millones de dólares nadie hace nada no hay un fondo del estado que junte dinero para pagar esos medicamentos que se arregle cada uno como pueda entonces van a la justicia y la justicia que como siempre yo digo y los jueces se enojan pero son buenos no son justos son buenos es decir entonces todo esto sigue siendo una farsa Jorge me permite interrumpirte pero no para que sigas en tu idea el sector prestador individual pregunta muy concreta no puede hacer este diagnóstico de 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 el que lo que como decir lo conocemos lo que se está viviendo también pero el cómo salimos para que la población conozca cuáles son los problemas y produzca o sea ponernos a la sociedad de nuestro lado la va a terminar pagando el médico hoy la está terminando de pagar el médico pero no solamente desde el punto de vista salarial hoy hoy imagino yo que el paciente está pensando que el médico es el que el que no lo quiere atender o el que o el que lo demora o el que le pide más cosas a mí me parece que hay que hacer una una visibilización respetuosa fundada buscando una integración con el sector financiador o sea no no evitar los niveles de confrontación muy altos pero me parece que hay que que empezar a visibilizar la la situación del sector prestador que por lo demás fue salvo salvo las vacunas tardías o o dispersas fue el que salvó al país de la pandemia al mundo de la pandemia yo estoy me parece que un paso sería lo pongo a consideración de ustedes hacer un un diagnóstico del sector prestador eh un diagnóstico y eventuales propuestas porque yo creo que que el paciente que le piden el el medicamento de alto costo el paciente no sabe que 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 la que la política de medicamentos no tiene un como hablamos de un seguro un raseguro una responsabilidad del estado y cree que el médico le está medicando el médico le está prescribiendo un medicamento que que no que no entra dentro de sus posibilidades de acceso tengo tengo la la sensación de que así como fueron los que dieron la cara y salvaron la ropa hoy por hoy está empezando a cambiar y están pasando a ser el por lo menos el el que está en la trinchera y el que recibe el primer sopapo sí no sé qué piensa Jorge Coronel pero bueno no es así sí sí estamos pensando a ver yo por ahí a veces me trato de pensar más hacia adelante y pensando en un futuro y Jorge y Apichino es más realista y piensa en el ahora entonces este él me ayuda a traerme los pies a la tierra de la situación en la que estamos en la actualidad este yo por ahí uno piensa más como un soñador o como esperando que el futuro de de los médicos el día de mañana pueda cambiar entonces uno aporta algunas ideas y trata de llevar hacia adelante pero en una situación como la que estamos actualmente ya fuera de la pandemia pero con una situación económica en nuestro país tan dramática para tanta gente todo el mundo se ve afectado no solamente la gente en sí los médicos son parte de la sociedad y también por lo mismo están padeciendo todas estas políticas económicas que nos lleven siempre a una situación de inseguridad de inestabilidad de incertidumbre que a veces cuesta salir de cualquier manera nosotros más allá del diagnóstico yo creo que podemos llegar a coincidir el tema es el camino para la salida que tenemos que buscar y yo creo que ahí es donde y es la propuesta que hacía Jorge Neira en un principio es decir entre todos tratar de empezar a caminar y buscar ese camino que nos lleve hacia un horizonte mucho mejor de los que estamos en la actualidad entonces esta sería la forma en que empezar a dar los primeros pasos yo te iba a decir eso justamente que te acabas de decir Jorge porque a mí me parece quizás es el momento en que hay que enfrentar al caos y mostrar la realidad la realidad no es solamente que a los profesionales se les paga poco sino el problema es que no hay plata para nada y que esto va a repercutir inevitablemente en la gente entonces necesitamos un replanteo y acá en el replanteo la comunidad tiene que participar del replanteo yo creo que si no hacemos esto la gente va a pensar siempre que el enemigo está enfrente digamos y lo más fácil es decir bueno a mí el médico no me atiende porque porque prefiere atenderme pagando y ese no es el problema el problema el médico es ese porque no tiene otra opción el médico que como dice Jorge tiene esos valores realmente expone toda su actividad a un riesgo muy alto porque digamos el riesgo es muy alto como si cobrara sueldos altísimos y sin embargo no resuelve nada entonces a mí me parece que quizás sea momento de tener un diálogo desde las instituciones hacia la sociedad diciéndole estamos en un problema caótico no hay solución a este problema y si esto sigue en estas condiciones el problema va a ser para todos no va a ser solamente para el sector salud porque parece que el problema es solamente nuestro me parece que el problema es de la gente el problema es que los usuarios van a tener problemas porque el que cada vez tenga menos prestadores para atenderse va a tener menos acceso y el que va a tener menos acceso no va a tener el insumo y cuando necesite el insumo no lo va a tener porque nadie se lo va a pagar y acá salvo que lo haga de su bolsillo lo cual no es la solución como todos sabemos entonces quizás sea un momento en que las soluciones tendrán que transparentar esta situación y establecer un diálogo con la sociedad no con la sociedad médica me parece que esto trasciende a la sociedad médica esto es esto tiene que ser importante para la sociedad la sociedad tiene que entender que es un problema grave esa mi idea totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que dijiste total y absolutamente porque la gente lo ve como un problema del sector no de su problema y es su problema el problema es la gente o sea pero la sociedad no toma conciencia con lo cual los políticos tampoco le importan bueno pero por eso nosotros tenemos que hacer visible el problema como hablábamos al principio y ajuntar a todas las instituciones médicas científicas gremiales académicas y juntarlos y decir miren señores vamos a hacer un diagnóstico de situación y vamos a lo público y lo firmamos todos yo estuve hablando yo estuve hablando bastante con el con el presidente electo de la academia justamente porque de este tema digamos de que la academia se incorpora a las discusiones de salud quizás en un ámbito aséptico de convocatoria no tengo que hablar con él por supuesto pero es un ámbito de convocatoria a las distintas instituciones para hacer un planteo concreto de la realidad digamos y esto digamos lo que podemos hacer es a través de los medios pero los medios que accedan digamos a una unión de instituciones no de personas sino de instituciones que están preocupadas por la salud de la gente y quizás tengamos que invitar a la gente quizás tengamos que ver estratégicamente a qué gente tenemos que invitar de la comunidad para que participe de estas reuniones cuando digo eso no me refiero solamente a las enfermedades poco frecuentes que tienen una militancia como todos sabemos bastante importante sino a la gente yo cuando ustedes se acuerdan que cuando hicimos algunas reuniones en la academia insistía en la necesidad de que en la discusión tiene que estar la comunidad tiene que estar las personas de la sociedad alguien tiene que representar a la sociedad alguien tiene que representar al paciente pero al paciente en general no al paciente que tiene un solo problema sino al paciente en general y me parece que esto es una debilidad de nuestro sistema Sí, coincido plenamente es lo que yo creo que deberíamos encaminarnos a tratar de buscar ese tipo de ese tipo de debate cosa de que el día de mañana lo podamos exteriorizar y que no solamente nosotros sino la sociedad en su conjunto sea la que lleve adelante el proyecto que nosotros proponemos porque es muy difícil si la sociedad no lo incorpora como parte de que a ellos le tiene que interesar y le tiene que importar hoy por hoy es cierto tenemos un sistema donde todo el mundo puede tener cobertura antes o después pero siempre la desigualdad está porque no es lo mismo una tensión a tiempo que una tensión a destiempo eso lo sabemos nosotros bueno la sociedad tendrá que entender todo eso y que lo que nosotros tenemos creemos y tenemos para ellos es que la salud tiene que ser lo mejor para ellos de mejor calidad y en la manera oportuna como debería ser y no como se está dando en este momento ¿y cómo se te ocurre a los dos ¿cómo se les ocurre a ustedes que deberíamos convocar a la sociedad para que la sociedad participe activamente no para que sea espectadora? yo creo que la única manera es a través de los medios porque a ver los representantes de la sociedad definitivamente son los políticos y los políticos no representan bien en la sociedad está claro desde hace muchísimos años en la parte de salud tampoco o menos así que yo creo que la única manera es a través de los medios no sé si ustedes alcanzan a leer qué es esto ¿no? esta es la declaración de la constitución de los Estados Unidos y empieza diciendo nosotros el pueblo esa es la diferencia en la nuestra dice nosotros los representantes del pueblo nosotros necesitamos nosotros necesitamos al pueblo necesitamos a la gente necesitamos a los representantes necesitamos a la gente quizás el representante tenga que estar pero tenga que estar para escuchar no tenga que estar para decir porque lo que dijo el representante hasta ahora no fue efectivo entonces ahora tendrá que escuchar al pueblo es a través de los medios porque no hay otra forma lo que no pasa a través de los medios no existe y representantes de la sociedad individual no hay es decir entonces la única forma es a través de los medios la única manera de convocar o de que tomen conciencia es hacer un documento entre las instituciones médicas, científicas académicas y gremiales donde estén todos y hacer una enorme e importante difusión de ese documento un documento corto con un diagnóstico de la situación con un diagnóstico de la situación y la preocupación en el corte y mediano plazo corto y contundente no en términos científicos sino en términos normales para llamar normales a lo que la gente entiende si creen que la única forma nos queda un minuto un minuto y medio de doctores estimadísimos podemos tener acá un voluntario que tiene 10 puntos para empezar a debatir de acá 15 días por favor de todos dos programas con cinco o la fecha que ustedes quieran nosotros Miguel podemos Jorge Coronel elaborar algo y sacar 10 puntos y que lo vea Jorge Neira que lo vea la gente de la academia que sea por ejemplo la academia de convocantes o la contra o quien fuere lo importante es que estén todas las instituciones representativas del sector profesional y se lo puedan en un documento corto contundente y claro transmitir a través de los medios a la gente claro pero yo buscaba buscaba una metodología de aprobación que puede ser presencial o a través de este programa pero que estemos los presentes aprobando todo lo que seguramente Neira va a obtener y convocar a a otras figuras del sector prestador yo partiría netamente del sector prestador porque está todo muy mezclado yo sé Jorge Pichino vos planteaste que falta dinero financiamiento pero si entramos en debatir el origen de eso me parece que el tema de la equidad va a quedar un poco postergado no no tengas ninguna duda coincido totalmente o sea planteemos bien cuál es la situación hoy del prestador individual los padecimientos las limitaciones y la lucha que tiene Miguel no hay que adaptarse a la ley de la selva es que no hay que plantear solamente el tema del prestador hay que plantearse el tema de la gente el tema de la gente que no va a tener al prestador porque acá el problema es que la gente no se da cuenta que en esta situación lo que no va a tener es el prestador desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios